Estamos en Alta Córdoba pero no estamos en el Instituto, nos contá donde estamos. Sí, estamos acá en el Club Municipalidad, en mi casa, digamos, donde yo trabajo, mi trabajo principal, el que le da que comer es mi familia. ¿Cómo llegaste acá? Entré a prueba, justo se dio la casualidad que se formó el Club Municipalidad de Córdoba de fútbol y yo era director técnico de fútbol así que, nada, entré por ese lado. Pasa mucho eso con los técnicos de Córdoba, recién hablábamos también del caso de Pancho Silva, que trabaja en un registro civil, es complicado para ustedes insertarse en el mundo del fútbol profesional, ¿no? Sí, pasa que las cuestiones económicas muchas veces tienen que ver, los clubes y el país mismo que nos está pasando por buena situación y uno tiene familia y si tenés la posibilidad de hacer dos trabajos los tenés que hacer porque no alcanza sino para la diaria, entonces cuesta a ver que se le dé la prioridad por ahí al entrenador de Córdoba. ¿Cómo estás viviendo este presente? Digo, hoy sos el técnico de instituto. Hoy soy el técnico de la primera local de instituto, específicamente. Ese es mi cargo oficial, siempre lo fue. Fui interino por cuatro partidos, la pasé bárbaro, pude medirme y decir que puedo estar. Y nada, por ahora esto. Primera local, el sábado jugamos con Peñarol y esa es mi idea hoy, mi pensamiento hoy. ¿Cuál es el cambio principal que se siente entre el proceso formativo de jóvenes y dirigir a la primera división? Muchas veces es como uno se posiciona delante de las personas de diferentes edades y el cambio es por ahí en la información de que vos le das al jugador. A ver, tenés que ser más fino en la organización de entrenamiento, más fino en el detalle de lo que vos buscás es como equipo, como entrenador, porque el jugador vive de eso. Entrenó durante mucho tiempo con mucha gente muy, muy capacitada. En institutos fueron entrenadores muy, muy capacitados. Entonces, manejarse con cuidado, pero siempre respetando la parte de personas. Yo no dejo de ser como soy, con errores y con aciertos. Si hay errores lo reconozco y trato de solucionarlo. No me da vergüenza equivocarme, al contrario, haciéndoles ver siempre que en la equivocación está el aprendizaje. Entonces, a mí me resultó muy natural ser como soy, digamos.